¡Joder! ¿Y qué es para ti un buen rabo? ¡Joder! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Joder! No me digáis que nunca sabéis Cervillo a una gallina. Bonita, pelirroja. ¿Por qué no te vienes conmigo a Almería a entrevistar a Slava? Yo a ese viaje no voy a ir y no hay motivo en el universo que me haga cambiar de opinión, ¿está? ¿Vais al cactus? ¿Y tenéis sitio en el corral? Ahí sí que sobra. ¡Sofía, nena, venga! Ahora viene lo bueno. ¡Hostia! Me cago en la vida. ¿No te das cuenta que estos dos niñados van a hacer lo que tú y yo digamos? ¡Joder! ¿Cómo está la peña? ¡Qué estoy pasando de puta madre! ¡Perocito!